Duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor, donde quieras me vayas, a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos, se acostumbraron mis ojos, como un recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de mar y el pelo. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo? Si te acercas y te vas, después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver, es como una mujer de fumadita de grea. Que se conoce, que se teme, que se adora y que se quiere a mí. Y si un día para mi mar, viene a buscarme la parca, empujar al mar y barca, con un levante otoñal, y deja que el temporal, después de sus alas blancas. Y a mí enterradme, si duelo, ya acabo, hijo mía, ya acabo. Entre la playa y el cielo. Entre la ladera de un monte, más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, edad verde a los pinos, y amarillo a la regenista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Gracias.